¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? Se ha ido al cielo para poder ir yo, debo saber ser buena parte, con mis amores. ¡Gracias! 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 ¡Cantan ustedes! ¡Fuertes! ¡Porque el poder y el sol se murió! ¡Cantan ustedes! ¡Fuertes! ¡Cantan ustedes! ¡Fuertes! 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 ¡Porque el poder y el sol se murió! ¡Porque el peño me lo quitó! ¡Fuertes! 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 ¡Fuertes!